¿Qué es el bioma amazónico? Los gobiernos deben reconocer la labor histórica que realizan nuestros pueblos en los territorios y nuestros cooperantes garantizar los recursos de manera directa para el fortalecimiento de los planes de vida de estos pueblos que permitirán garantizar millones de vidas en el mundo. Hoy el bioma amazónico se encuentra en crisis. Necesitamos aunar esfuerzos para poder combatir las diferentes amenazas en nuestros territorios. Necesitamos la participación y la inclusión de nuestras voces en la concertación en las conferencias de cambio climático que están realizando las Naciones Unidas. Eso le trae la misión a muchas transnacionales. Esos son los que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestras aguas. Y nos obligan desde acá a recomendarnos que tenemos que hacer una poza de agua para criar esos pescaditos por ahí. Somos moribundos. Yo creo que la política internacional, de relaciones internacionales y cooperación está mal. Mal dirigida. Pero no lo vamos a solucionar porque yo sé que ustedes no son miembros del Estado, de la Unión Europea. Son unos ciudadanos que también están afanados con nosotros a que esta cuestión se pare. O sea, nosotros también como COICA tenemos una política de Estado, tenemos política transversal de cómo poder mejorar lo que se llama la cuenca amazónica. No mejorar, que nos respeten lo poco y lo último que tenemos. Es importante reconocer la contribución que hacemos junto a todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica y es importante que se reconozca como una de las claves en este proceso de discusión, de negociación que están haciendo los gobiernos basados en la preocupación de la crisis climática. y se tienen que reducir las emisiones que emiten los países para salvavardar nuestro planeta.